Yo soy Sergio Tamay y soy dirigente de la organización Ángeles Sin Fronteras. Yo tengo 37 años haciendo eventos y era cuando toda la prensa se te venía encima y pues no había más que aguantar, ¿no? Ahorita ya están las redes, están todo. Entonces, de esas veces que empezaron a atacar, sobre todo empezaron a atacar mucho a mi hijo, a mí, la verdad, mi hijo es regidor y luego está apoyando a Marina. Entonces, ahí empezaron mucho, quería ser diputado, total que se dejó venir y empezaron a atacar, pero de una manera que incluso nos empezaron a involucrar, no nomás a mi hijo, sino también a mí, pero ya con mentiras, o sea, no importa, porque cualquier figura pública pues estamos sujetos, ¿no?, a la crítica y se vale. Lo que no se vale es mentir, lo que no se vale es campañas de desprestigio contra la... Entonces, por eso me lancé yo, ¿verdad?, y que puse en redes, dije, este, a todos los chayoteros, chayoteros y mercenarios de la información, candidatos a la hoguera, serán quemados en la plaza pública, ¿no? Pero, oye, pero, ¿por qué no referirte directamente a los que estaban haciendo esas escuelas? Porque ya te parece el gobernador, le dije la prensa inmunda a todos los días que empezaba su transmisión, ¿no? Sí, claro, pero bueno, eso fue una manera nomás de decir, pues lo puedo hacer, ¿no? Este, porque hay prensa como todo, pues hay prensa que realmente está, este, manipulada, ¿sí? Hay prensa que ya sabemos que sí son chayoteros, ¿verdad?, que sí son mercenarios de la información, pero obviamente no se puede juzgar. Entonces, eso fue como una manera de decir, como cuando me pasa, voy a hacer esto, ¿no?, pero no, no lo puedes hacer porque, mira, cada uno de los reporteros, ¿cuántos años crees que tengo de conocerlos?, ¿verdad? Entonces, no, no puedo, no puedo hacerlo, no, no, no podía, en total que baje la información, no va a haber quema, y menos de los reporteros, ¿no? A lo mejor porque le pegaron a tu chamaco, ¿no? Sí, pero al final de cuentas era como un, yo también hago fintas, ¿no?, y dos, tres, ya la calmaron, ¿verdad?, porque si quieren lo podemos hacer públicamente, un medio de comunicación o un periodista que se preste a eso y que lo quememos en la plaza pública, pues no es más que una manera de decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero bueno, al final de cuentas lo bajamos. Quiero decirte que le di carría a mis amigos reporteros, le dije, oye, si hubiera sabido que muchos se hubieran enojado cuando publiqué eso, mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Pero no, no, mi respeto, o sea, yo creo que son de esas cosas que a veces se enoja a uno, se molesta, pero no, yo creo que hay que aguantar vara. Ahora los medios de comunicación cumplen un objetivo muy fuerte de dar la comunicación, la información, y a veces hay información buena y mala y tergiversada, pero no se vale, lo que se vale es no criticarlos y es mejor aguantar vara. La verdad, reaccioné como padre, o sea, la verdad, a mí, ya sabes, a mí, pues díganme lo que quieran, pues qué no hemos hecho, a veces también recibimos muchas críticas, ¿verdad?, y se vale. Pero cuando tocaron a mi hijo, cuando empezaron a golpearlo de la manera tan despiadada que lo quisieron hacer, esto fue cuando yo reaccioné, pero la verdad fue una, este, ahora sí que un, un, una manera más de reaccionar, pero no, este... No, tenemos esos momentos, mi querido, también. Sí, también, y regarla también, pues son malas decisiones, no es una buena decisión hacer eso. No es una corrección, ¿no? Así es, así es, así es que a todos los que se sintieron eludidos o ofendidos, discúlpenme, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en ese momento más bien defendiendo y sacando la casta por mi hijo.